Si es que no te acostumbras, Pablo. Mira. Ah, de hecho te avisa que te llega la llamada. Me gusta. Para Docaevi eso, aunque ya lo comenté en el canal, el cambio que tiene es eso. Ahora cada 45 segundos tendrá una llamada. Es decir, empezamos sin llamadas en Docaevi y cada 45 segundos, pues, en este caso, tendremos una llamada disponible para ella, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues ya cada uno que opine lo que quiera. Pero sí, es una mierda la cosa como sea. Bastante, bastante. Bastante, bastante tal. Oye, ¿lo quieres a estos les gusta un poco hablar? Bastante, ¿no? Me gusta. Uy, que la hace, me ha pegado. Vale, que me parió. Vale, esto, el juego va bien, ¿no? Vale, perfecto. Vale, sí, el juego va bien, el directo va bien. Perfecto. Vale. Por ahí podéis ver que no tenemos llamados en Docaevi. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos una llamada ya enseguida. Vamos a tirar. Bueno, eso es el robot. Sí, está arriba. Vamos a hackear cámaras. Hostia, que escanea lento, ¿no? Las cámaras ahora. Puedo. Vamos a mirar cámaras. Tenemos un bill por arriba. Ahí está. ¿Qué? ¿Está un barco? Piquet. Vamos a irnos de más allá. Está en punto de luz. Ah, está fuera, coño Se hace por fuera Que buena, tío El tío este va volando, eh Con el Deimos Va volando, la verdad De eso no han dicho nada O sea, ese cambio, no sé A lo mejor lo han metido Ya que la hemos nerfeado La han nerfeado un bad todavía Que ahora hackear las cámaras Siga un poquito más lento, ¿sabes? Hostias No, no creo Si no lo hubiesen dicho también, joder Tienen de nuevo un Vigil Es que Doca siempre ha sido Un operador muy baneable en ese sentido Siempre se ha baneado mucho Porque es un operador muy Muy molesto, ¿no? Es la palabra O sea, al final Antes tenía dos llamadas también O tenía tres, tío Es que a lo mejor antes Ahora me acabo de dar un laxus Y siempre ha tenido tres Es que a mí me suena Que siempre ha tenido tres, ¿sabes? Pero bueno No sé Es un gran nerfeo, eh Te pones a pensarlo Y que no tenga la habilidad disponible Hasta dentro de 45 segundos Me parece una barbaridad, eh Pero bueno Yo qué sé Están abajo, puede ser Fíjate cómo está saliendo Hacer spawnpick Es copos Que si hace spawnpick y muere No sirve para nada Porque muere igualmente O sea, el otro drone lo pierde El otro robot ¿Qué? ¿Es un streamer o algo? Sí, estamos con un streamer Creo Y yo no me entero Yo ya me tengo que llegar, la verdad Tenemos un tío cerca Vamos a llamar Ah, no tengo llamada todavía Es verdad Es que no te acostumbras, Pablo Mira Ah, de hecho te avisa Que te llega la llamada Me gusta Vamos a hackear cámara Me gusta ¿Los? ¿Los? No Me matan, ¿no? Me matan, ¿no? Me matan Me matan, amigo Que buena, tío Sacada de los compañeros, la verdad Sacada completamente Son buena gente, me gusta No, no vienen por aquí, chavales Vámonos Hostia, se han abierto aquí ya ¿Qué cojones? No, es verdad, sí Si yo con esa cámara no voy a ir Van a entrar arriba Ojo con esta trampilla Voy a pushar con la L ¿Dónde está la puta trampilla, tío? ¿Dónde está la puta trampilla, tío? ¿Dónde está la puta trampilla, tío? ¿Dónde está la pausa? ¡Ay, tío! El últimoómago de aquí es el otro También No se va a poder matar Ah, está abajo Qué buena, tío La verdad Oye, pues muy buena partida, ¿eh? Los chavales se lo han curvao, sinceramente Encima buena gente, tú Muy bien, Gigi, la verdad Primera partida, primero vídeo Chavales, dejad un like, por favor Ah, pero Ah, que no son casuales Bueno, me encanta Bueno, a ver, las partidas son más largas Sí, me gusta, me gusta Pues mira, no son casuales, tú pensás que sí No me gusta, la verdad Prefiero que sean casuales Pero bueno Entonces te baneará, lo más seguro Si te sale de las partidas ¿No? Si son... ¿Ranked? O sea, si son... ¿Ranked? Wait, they're shooting it ¿Estás shooting it? No No I'm taking damage Si, tengo un punto, tío Qué mal me godo That was definitely you, I can tell They actually did this floor, isn't it, though? My game just froze My game just froze Good, last one I'm on the gear Ay, se ha mirado el juego todo A ver si me pegue A ver que viene detrás No, se me ha quedado la cabeza del otro, tú Monté un set Madre, esa trampilla Qué cabra The bridge is open Smoke Oh, mute Coño Me va a piquear uno por ahí, seguro Ay Fíjate, no, el montaño me lo podría haber cargado Pero es que, no sé No me he esperado que tampoco me subiese No mirando, ¿sabes? No, no hay ninguno Están todos dentro Uy Qué cojones Ah, pues sí, hay una arriba, tú Hostias Bueno, nos van a dar un poco Un poco bisagra, ¿no? No pasa nada Voy a poner un lesión aquí Otro lesión aquí Otro lesión en esta puerta de aquí Y ya está Hay que ir al que ya Porque van a hacer lo mismo Mountie Esa trampa está mal puesta Bueno, esa ventana La hemos abierto a vosotros Uf Estoy mal puesto aquí Uy, me ha llamado Joder, cactus, amigo Vaya tela, tú Vaya hostia, me ha peado Toma Me va a explicar, colega Este site no es para nosotros Recuerda dónde vais a agra de nuevo, ¿eh? Bah, tío, te tardan medio año Tratar, tú Bueno Uy, qué mala es Uy, se comen los lesión Perfecto, ¿eh? Es que los lesión Ay, qué pena Se están comiendo todos los lesión, ¿eh? No pueden plantar Eso es Ah, Nastrae, tío Tía, están atentos, ¿eh? Están atentos, ¿eh? El flor es este Flipas, tú Mira Y podríamos intentar Hostia, es 3 para 5 Es que no tengo Qué pena, tío No tengo yo reflejos Para pegar esos tiros No los tengo Si los tuviese Mira, yo tengo una llamada Me gusta eso Que te llegue como la notificación, ¿sabes? De que te llegue una Cole No No Estaba esperando con la Oye, ¿por qué suena así el teléfono? Es que estaba escopos cerca, ¿verdad? O sea, me pensaba que el que tenía cerca era Era este, ¿sabes? O sea, escopos Pero no, tío Joder, pues bueno Al final 4-3, chavales Bueno, es lo que hay La verdad Pinta muy bien Pero al final Son partidas de prueba Es lo que hay Esto es para probar lo nuevo Para probar los nuevos agentes Los cambios Ha estado guapa igualmente la partida Así que nada Está bastante, bastante chula Así que Me gusta